Bueno, estoy muy muy contenta porque Levante es un gran club y va a jugar la Champions y otras competiciones importantes también. Entonces, ha venido a intentar ayudar y empezar una nueva historia en Levante. Y bueno, estoy muy muy contenta y espero disfrutar de este momento. Me he recibido muy bien, las chicas, hablando conmigo. Antonia también es una brasileña que habla bastante conmigo. Entonces, yo espero disfrutar mucho con ellas y disfrutar dentro del campo también, que es esto que ha venido aquí para jugar y bueno, estoy muy muy contenta. Me gusta mucho hacer gol, pero me gusta más estar con todos y ayudar. Entonces, hacer el primer gol fue una sensación increíble, entonces espero hacer un poco más. Pero solo estar aquí en Levante y estar disfrutando de este momento ya es buenísimo para mí. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!